3 de la tarde, 50 minutos, 3 con 50, 103.7 Feb, en el mes de mamá tenemos muchísimas promociones, queremos apapacharla, queremos complacerla, queremos realmente que se sienta alegre en este su mes. Felicidades mamá, 103.7 Amigos, quédense en su casa escuchando toda la música de Oscar Bacano y su grupo jalado aquí, en Sonido Cristal.